Música Mi nombre es Julián Pedraza, empecé jugando fútbol en Colombia, en reserva profesional, después fui transferido en Bélgica, donde tuve la oportunidad de desarrollarme como jugador en segunda o tercera división durante varios años, me formé como entrenador, soy diplomado UFA, estoy aquí para ayudar al equipo a intentar trabajar lo mejor posible para ser campeón en esta temporada. Hemos trabajado bien, hemos empezado, hemos hecho un buen principio de temporada, pero hay muchas cosas que por confirmar todavía, para poder aspirar a estar en el top de los dos primeros del grupo Lapidier. Digamos que la mayoría de los jugadores que están en Francia son jugadores que ya han tenido una base de formación y cuando tú has tenido una base de formación es mucho más fácil de aplicarles un sistema de juego y una inteligencia de juego. Hay jugadores como Jonathan, que jugaron en segunda división en Francia y da un aporte de inteligencia, de coaching, diferente a los jugadores que hay aquí en Estados Unidos. Vamos a decir que hay cinco equipos que todos conocemos que están aspirando a ese primero o segundo puesto, como Sima, Village, pero cada juego va a ser complicado. Entre más el campeonato se va acercando a la final, cada juego va a ser importante y va a ser muy importante coger puntos, sobre todo ahora no en domicilio, sino en desplazamiento. Todos están haciendo un buen trabajo, hay cotos que tienen que seguir trabajando más para venir en el grupo, pero yo pienso que el equipo en general está trabajando muy bien. ¿Qué haces para jugar el equipo? ¿Qué haces para jugar el equipo? ¿Cómo va hacer que jugar el equipo? Mohamed es jugador del FC Miami City el campeón de el equipo para las dos años. Mohamed ha jugado con nosotros con nosotros un poco de jugadores antes de la primera en 2016, un poco de juego este año antes de la temporada regular. Llevo año terminó la temporada con nueve goles, dos asistos en 13 goles. Este es el tipo de jugador que quieres tener en tu equipo, porque este hombre en la caja está muy caliente, sabe cómo lidiar con el balón y proteger el balón, y además de eso es un buen golescorer. Así que estoy muy confiado con Mohamed y su futuro en el equipo. En 2017, Mohamed ha sacado seis goles y dos asistos en 10 goles. Este año ha estado muy bien, porque hemos cambiado un poco el sistema sobre la temporada anterior. Ahora estamos jugando más con dos o tres goles. Llevo año fue más probablemente en su propio, y competiendo con Brian Perea, Paloma. La posición es diferente. Tenemos un poco de jugadores, pero como dije para Mohamed, estoy muy confiado con él. Yo sé que algunos clubes, como profesionales, están buscando él al final de la temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!